Además, he visto en una entrevista que decías que ni siquiera eres capaz de ver pelis de terror sola en casa. O sea, que te va como... No, en casa no. O sea, en el cine todas. Pero, ¿por qué el cine te parece más seguro que en tu casa? Porque cuando estás en casa y ves una peli, yo qué sé, de fantasmas o de un psicópata... Porque siempre es un psicópata. Es que ya es bastante uno, creo, ¿no? No, no, no. Dices, tío, con cuchillos, por ahí, coño. No, pero como siempre somos nosotras las perseguidas y las víctimas... Pues si estás en tu casa y oyes un ruido, pues te da mal rollo. O si es de fantasmas, piensas que el fantasma se puede quedar por el salón. Porque el cine va por ahí, claro. Te ocupa, que se lleva mucho. Claro, en cambio en el cine, tú entras al cine, lo ves y te vas. A mí no hay fantasma ninguno. Analiza esto que estás diciendo. Entras al cine, una sala oscura, llena de desconocidos, y tú ahí estás más a gusto que en el sofá de casa. Claro, porque el tema es luego cuando te vas a dormir. Ah... ¿En el cine? No nos estamos entretiendo. En el salón todo bien. Te quedas a dormir en el cine, no tienes que estar mal por aquí... Yo tengo miedo por la noche, ¿sabes? Cuando apago la luz y digo, vale, silencio. Y digo, ¿es mi gata? ¿No es mi gata? No, es un psicópata. Entonces, sí, claro... Pero si he visto una peli de terror en mi casa, digo, vale, es el pavo de la peli. Totalmente, con la máscara y todo. A mí eso cuando me ha pasado realmente, yo he intentado aportar un poco de raciocinio. Estoy en la cama y yo estoy cagado, cagado, perdido, y digo, y escucho... Y digo, hostia, tú eres un psicópata, vienes a matarme. Y luego digo, Miguel, por favor, evidentemente en lavapiés no hay ningún psicópata. Pero luego pienso, ¿y si lo fuera de verdad? Y entonces digo, con no mirarle, no me voy a hacer nada, me he quedado así. Actuve por allí, que maté a Pacundo, por ejemplo, y iba aquí... Ya me levantaré mañana y veré todo el pescado y diré, madre mía, loco. Me tiene que haber levantado. No, fantástica, tú. Yo es que no soy capaz de ver películas de terror. Esto es una cosa que él me insiste mucho. Creo que... Tú te tapas con el cojín la cara, tío. Yo no quería decirlo, pero aparece el perrito y hacen... Por eso cuando le vi a ella decir esto de que en el cine sí y tal... Yo no, bueno, no, en fin, no soy capaz. Pero en el cine tampoco. No, no, no. ¿Y Rec 3 la has visto o no? No, no puedo, no puedo. Bueno, me voy. Yo la vi ayer. Él me dijo ayer. Ayer, muy bien, muy profesional. Pero por segunda vez. Te lo había visto. Doblemente profesional. Y le dije, como viene el programa, ya la puta de la película. Pues yo me tuve que ir a la cama. Te lo juro. Que es verdad. Esto es... En serio. Pero vivís juntos de verdad. Sí. Que sí, que sí. Sí, sí, sí. Es verdad. No lo habíamos dicho hasta ahora. Intentábamos mantener un poco. Vamos a ver Red Track, nos levantas, pon, la ponemos. Y... Bueno, no, no, por favor. Y mira que empieza con lo de la boda, que es como súper... Que no pasa nada. Y... No, no, no. No, no. Y luego sale el zombi y todo. Y yo, madre mía. Me tuve que ir a la cama a escuchar La Vida Moderna, que es mucho más... Mucho más tranquilito, ¿sabes? Está Ignatius de vez en cuando grita, pero ya está. No hay problema con eso. Es que de verdad tengo mucho pánico. Yo me los cargo a todos los zombis. Es cierto. Muy bien. Me parece estupendo. Te lo agradezco. Por el bien de todos. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco.